Esta semana fue presentada ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de ley denominado CESE, Zona Económica Social y Especial para Barranco Bermeja. El representante a la Cámara, Óscar Villamizar, lidera la bancada parlamentaria de Santander que busca la aprobación de esta iniciativa. Contarle que este proyecto de zonas económicas, sociales y especiales para Barranco Bermeja traen grandes beneficios para el distrito. Nosotros lo que queremos en este momento es que se genere un régimen tributario especial para la zona de Barranco Bermeja, para el distrito de Barranco Bermeja que busca lo que quiere es disminuir la tributación para que los empresarios puedan llegar al distrito pero los que ya están en este momento puedan superando el 15% de los empleados promedio de los dos últimos años, aumentando en ese 15% a entrar a tener estos tributos. ¿Qué vamos a tener con esto? Mayor inversión privada, mayor generación de empleo. Buscando siempre el beneficio para la ciudad de Barranco Bermeja. Aquí no se van a tocar tributos municipales, al contrario, van a ser tributos nacionales y por eso la importancia de lo que se logra con el alcalde de Barranco Bermeja mi querido amigo Alfonso Elhash y es que el gobierno nacional entre a apoyar este proyecto de ley que seguramente va a ser ley de la República. Este sábado y con reflexión mañana domingo a partir de las 8 de la noche en el programa de primer plano de Enlace Televisión el representante Villamizar expondrá en detalles los alcances de esta iniciativa.